¿Por qué Andrés quiere lo que yo quiero para Colombia? Sino cómo vamos a resolver esos problemas. ¿Pero en este momento qué es lo que más queda en los colombianos? La paz. Definitivamente la paz. Yo digo que si nosotros logramos, además de la paz, empezar primero educando a nuestros jóvenes, de seguro que vamos a tener paz en Colombia. Porque ¿cuántos niños hoy, cuántos jóvenes están perdidos? Jóvenes a los 13 años que están absolutamente ya derrotados por la vida. Y por eso necesitamos empezar educando a nuestros jóvenes, garantizando la educación entre los 5 y los 15 años, para que podamos generar una nueva sociedad sin violencia. Hacia eso vamos a centrar nuestros esfuerzos. Bueno, por estos días de campaña, ¿cómo es la vida del candidato? De mucho trajín. Es decir, estamos recorriendo el país. En menos de 20 días hemos recorrido cerca de 60 municipios. En cada uno por lo menos es un discurso. Hemos estado en muchas entrevistas, muchos programas de televisión. Es de mucho trajín. Yo creo que, bueno, y eso es la campaña. Yo aspiro a que en 87 días podamos recorrer 192 municipios en Colombia. ¿Y no está cansado todavía? No, todavía no. Ni nos vamos a cansar. Eso sí, tenemos toda la fuerza para llegar a la presidencia. Claro que no arranca física. Arrancamos por Antioquia con 18 municipios en dos días. Pero estamos muy contentos. La gente nos ha respondido muy bien. Hemos logrado transmitir nuestro programa, compartir con la gente. En Colombia estamos muy contentos. Bueno, ¿y qué pasa con la familia abandonada? No, no. No era mi acompaña en ciertas iras. Los niños sí están un poco abandonados. ¿Qué es lo que le pasa a Santiago con Medellín? Que cada vez que usted va a ir a Medellín, él... A ver, él tiene preocupación. No, él tiene, lógicamente, no por Medellín, por Colombia. Él tiene, lógicamente, la preocupación del padre. Él no solamente sufrió mi secuestro. Usted sabe que su abuelo también fue asesinado en un secuestro. Por lo tanto, él ha vivido muy de cerca la violencia en Colombia. Y, lógicamente, él se preocupa. Se preocupa, bueno, estás bien cuidado, papá. Que te tienen bien cuidado. ¿A dónde vas a ir? Ponte el chaleco. Ellos sufren mucho. Santiago y Laura, ambos. Y lo que es injusto, es injusto pensar que hoy niños de 10 años, 11 años, 8 años, tengan esas angustias y esas preocupaciones. Lo que digo yo, yo se me pregunto cuántos niños en Colombia conocen la libertad. Dejaron ir a los parques. No tienen la posibilidad de montar en bicicleta. Todos esos programas que hacíamos nosotros cuando jóvenes son programas que ya se han perdido. Y por eso tenemos que recuperar de nuevo para nuestros niños ese país que nosotros vivimos. Bueno, ¿y ese secuestro qué tanto lo marcó a usted? Mucho. Yo creo que no hay peor cosa en la vida de un ser humano que un secuestro. Más porque uno pierde, yo he insistido, las dos cosas fundamentales de la vida, que es la libertad y la familia. Y el secuestro marca, y marca mucho la vida. La vida la ve uno de una forma totalmente distinta. Yo creo que uno se deja de preocupar de muchas cosas en las cuales antes se preocupaba uno. Y que ya uno sabe que se le ha dado esa segunda oportunidad. Que gracias a Dios estamos de vuelta. Estamos vivos y estamos pues para trabajar. Pero marca mucho. La verdad que un secuestro marca. Bueno, me contaron que usted es una persona muy descomplicada y que como jefe es una poma. ¿Es eso? Sí, sí, yo soy muy descomplicado. Exigente. ¿No se lo pasa con la galleta? No, 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 no. A veces soy bastante exigente. Y si hay algo que así como que me saca de mis casillas es que la gente no sea eficiente. A mí me gusta que las cosas marchen. Pero dejo mucho... Yo trabajo mucho en equipo. Y además me gusta trabajar en equipo. Porque además yo creo que uno lo que es es un equipo. Que uno puede tener la posibilidad de discutir con gente pensante, con gente que quiere servir. Con gente que quiere actuar. Y eso es lo que me identificó en la alcaldía. Que logramos considerar un equipo verdad importante. Y ahora lo que estamos haciendo para la presidencia de la República. Eso es muy descomplicado. Pero también supe que usted como que come bastante. Me contaron una anécdota. Una vez iban carreteras a Las Palmas para correr el aeropuerto. Si no había acuerdo. Y usted se comió tres arepas con lo que vamos a ir grande. Pero que no se va a comer la arepa allá. Ah, las mejores arepas de Colombia. Ah, y uno que otro guardietico. ¿No es cierto? ¿Usted es nervioso? Eh, no. Yo creo que soy una persona tranquila. Yo soy una persona tranquila. Cuando usted tenía 16 años, su padre era presidente. ¿Cuál es el lugar que más le gusta de la presidencia? Lo que pasa es que nosotros vivíamos en otro lugar. En esa oportunidad era el Palacio de San Carlos. O la Casa de Bolívar. Y hoy en día el Palacio de Nariño, pues, eh, he ido a la casa privada, pero no conozco, no conozco hoy de cerca. Cuando he tenido la oportunidad de compartir con, bien con el presidente Barco, con Marcalde, con el presidente Gaviria. ¿Y no conozco? Conozco una parte, ¿no? Pues, salas, el comedor. Pero no conozco la casa privada. Como casa privada no la conozco. ¿A usted lo educaron? ¿A usted lo educó? No, yo creo que me he educado yo para ser presidente. No, que te cuento una cosa. Ir en el Palacio era lo más aburrido del mundo. Allá no iba un amigo. Uno cuando decía, oiga, lo invito a Palacio, decían, no, yo irme hasta la décima con décima, olvídese, allá no vamos ninguno. ¿No dejaron todos los amigos? Nos dejaron allá todos los amigos. Decían, no, más bien, véngase para acá. Antes yo me quedaba más bien en los amigos y después me iba por la noche a ir a la casa. Bueno, de su época de periodista, ¿qué extraña? ¿Cómo la recuerda? El periodismo. Con mucha alegría el periodismo. Además porque yo creo, primero, el periodismo que es cambiante. Todos los días hay una cosa distinta por hacer. Segundo, que nos permitió conocer el país. Meternos en los temas. Conocerlos de cerca. También la política internacional. Y yo creo que es algo de lo que más extraño, pues es precisamente el periodismo. Es esclavizante también a veces en la función que tú estás, como la que yo estuve, el locutor, es todos los días a la misma hora. Siempre es esclavizante, pero trae mucha satisfacción. ¿Le gustaría volver algún día? Sí, claro. Yo espero volver algún día. Ya después de que no tengamos inhabilidades e incompatibilidad, volveremos al periodismo. Bueno, los antioqueños, los habitantes de Medellín y del área metropolitana están bastante preocupados porque les va a tocar pagar un alto costo por la valorización del metro. ¿Usted qué soluciones le queda a eso? A ver, la solución que yo estoy planteando para Bogotá, y es que el metro no se haga precisamente con dineros oficiales, sino que se haga por los particulares. Porque lo que estamos viendo en Medellín es precisamente eso. Muchas veces cuando asume el gobierno la construcción, ¿qué vemos? ¿Cuánto se ha demorado hoy el metro en Medellín? Tres o cuatro años más que no se han tenido los recursos, que se han carecido en un precio que hoy aquí está pagando. Como se encaleció hoy, le va a tocar pagar a la gente de los habitantes del Valle de Borrá, le va a tocar pagar sobre tasas, impuestos, de un metro que tenía que tener un costo totalmente distinto. Lo mismo que estoy yo planteando en Bogotá, que me diferencia de quienes proponen el metro. El metro lo deben construir los particulares. Si valen 800 millones, seguro que valen 800 millones y lo van a construir en el tiempo que corresponde, y no a esos sobreprecios que tenemos hoy en el metro de Medellín. Bueno, pero en Medellín ya... Pero hay que terminarlo, ¿no? No, no, hay que terminar el metro, hay que acabarlo y ya vamos, eso sí. Lo único que no se puede permitir el país es dejar una obra inconclusa como el metro de Medellín. Hay que dar los recursos, hay que sacar el metro adelante, pero estamos viendo esa situación que es bastante difícil para los países, va a ser muy complicado. ¿Pero usted cree que para este problema de la valorización se debe poder tener la vida de metros? Hay que analizarla. Lo que pasa es que, lógicamente, hay lo que tenemos que tener en cuenta es que a través de la ley el Estado paga una parte y otra parte le va a tocar pagarla a quienes construyen, como está planteándose en el caso de Bogotá también, con sobrecostos de gasolina. Pero ahí yo creo que es difícil cambiar esa ley, va a ser bastante difícil porque, al fin y al cabo vuelvo, insisto, el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo y sacar el metro adelante. Y, lógicamente, le va a tocar, yo creo que lo que hay que buscar es mecanismos de valorización, ampliar plazos, buscar normas que permitan, pues, no agobiar con más tasas y con más impuestos a los antioqueños, sino que les permita tener su metro proyectando de una manera mucho más amplia el sistema de valorización. Además, porque Medellín es el ejemplo para Colombia de valorización y ojalá pudiéramos nosotros copiar a Medellín en el caso de Bogotá para que pudiéramos tener los recursos para tener una ciudad como está hoy Medellín. ¿Y esa valorización se va a cobrar desde ya o cuando el metro esté terminado? Yo creo que cuando el metro esté terminado, porque cuando el metro esté terminado y cuando la gente pueda hacer uso de la obra. ¿Cuál es el problema? ¿No es el decreto? ¿Usted con un evento? ¿Quién es el evento? A ver, yo creo que, no, yo la veo muy bien porque más antioque siempre ha sido el departamento pujante. Yo creo que hay aspectos de la apertura que hay que ajustar. Vemos con preocupación el tema textilero, con preocupación el desempleo, pero eso no es un problema de la apertura, ahí es donde nos hemos equivocado. Es un problema de Estado. Lo que dije yo en el discurso de mi lanzamiento, es vergonzoso que Colombia tenga la aduana que tiene. ¿Qué está pasando? Que se nos llenó el contrabando, pero es una cuestión de aduanas. Segundo, competencia es leal. El Estado no ha dado la respuesta con la rapidez que corresponde para evitar el dumping, para evitar precisamente la competencia es leal. Y yo creo que tenemos que buscar mecanismos que nos permitan fortalecer el Estado para que fortalezcamos también los procesos que está viviendo hoy el país. Pero esa es una falla del Estado que tenemos que corregir. ¿Entonces usted va a hacer usted con las aduanas? A tener aduana. Es que hoy no tenemos aduana. Es que lo que es increíble es que no tenemos. Como digo, da vergüenza tener la aduana que tenemos. Y por eso se nos presentan esos problemas. Segundo, en el caso del Ministerio del Comercio Exterior, tenemos nosotros que buscar mecanismos que nos permitan que cuando haya competencia leal, haya respuestas inmediatas al Estado para evitar que acaben con nuestras empresas. Ese es un problema de eficiencia del Estado. Hacia allá vamos. Vamos a entrar. Y yo voy a centrar un esfuerzo importante. Bueno, por estos días en Medellín se está dialogando con los milicianos de los barrios populares de la ciudad. ¿Usted qué piensa de esas conversaciones? Buenas. Yo creo que todo lo que se atrae es la paz. Porque además tenemos que buscar que haya paz en el campo, que haya paz frente a la subversión, a la guerrilla. Pero tenemos que recuperar la ciudad para el ciudadano. Lo que es increíble pensar es que a uno le ha temor enviar a sus niños al colegio porque le roban los textos escolares, o los zapatos, o que el marido, la señora no sabe si su marido, vaya, regresa en las horas de la noche a la casa, si lo van a atracar, si lo van a matar. La angustia de la madre o de la señora en su hogar que si le van a robar el televisor, el equipo de sonido que con mucho esfuerzo ha adquirido. Yo creo que tenemos que recuperar la ciudad para el ciudadano. Y todo lo que signifique también traer paz y que podamos una vez más vivir nuestras vidas, hay que hacerle y esos esfuerzos son importantes. Bueno, pero a ver, esos milicianos, ¿qué pueden esperar de Andrés Pastrana y esos habitantes de esos barros que es donde está el verdadero problema? ¿Qué pueden esperar de usted? A ver, más que simplemente de Andrés Pastrana, yo creo que ese es un problema del país. Es un problema que tiene que participar el Estado, que tienen que participar los particulares. Y nosotros generamos nuevas oportunidades de empleo si generamos educación. Por eso digo que la mejor plata invertida es en educación. Entre mejor eduquemos a los colombianos, mejores puestos van a tener y mejor remuneración van a tener. Y por eso ahí hay que centrar una política importante. Porque simplemente no podemos reinsertarlos si no les damos también la oportunidad de que estudien y que puedan progresar. Hacia allá tenemos que centrar esos esfuerzos. Buena parte reeducarlos a ellos para que podamos, a través del proceso que yo estoy proponiendo, generar nuevas oportunidades para que los colombianos trabajen. Porque aquí a veces lo que nos equivocamos es generar empleo por generar empleo. No, hay que generarles nuevas oportunidades. Lo que no podemos tener es a taxistas que sean médicos o quienes atienden cafeterías que sean arquitectos. Hay que generar las oportunidades para que esos profesionales puedan desarrollarse profesionalmente. Y por eso yo voy a centrar un esfuerzo importante en educación. Todos sabemos y conocemos muy bien la crisis que están viviendo en este momento los agricultores, sobre todo los medianos y pequeños agricultores. Usted dice que hay recursos para solucionar los problemas de ellos. Voy a destinar recursos a ellos. Yo creo que el tema del café es bien importante. Hoy lo que estamos buscando es que haya un ajuste frente a la producción. Hoy lo que no le podemos exigir al cafetero colombiano es que se ajuste frente a ese nuevo mercado y se ajuste también frente al precio. Porque ¿qué pasa? Uno cuando recorre el país la gente dice, mire, si aumenta el precio internacional del café, vamos a aumentarle el precio a los cafeteros. Pues eso es de lógica. Lo que sería injusto es decir que si aumenta el precio no se lo aumentemos. Yo estoy proponiendo ir más allá. ¿Qué va a pasar en la época de las vacas flacas? ¿Qué pasa si mañana se cae el precio internacional del café? Yo creo que temporalmente el Estado va a tener que aportar recursos al Fondo Nacional del Café para defender a los cafeteros. Recursos temporales que nos permitan durante un periodo de tiempo tratar de recuperar precisamente el café en Colombia. Hacia allá vamos a tener que centrar esfuerzos. Segundo, el tema de la broca. El tema de la broca está acabando con muchas hectáreas, cerca de 500 mil hectáreas en Colombia o 250 mil hectáreas que en este momento están ya afectadas. Hay que buscar recursos que le correspondes al Estado. Así como el Estado hace carreteras hidroeléctricas, tenemos que defender también el café. Pero eso corresponde a la federación, a los gobernadores, a los municipios, con el gobierno combatir la broca que está acabando hoy con el café en Colombia. Bueno, aunque el candidato San Pedro y el gobernador Juan Gómez aseguran que el candidato liberal le pidió que juegue a nuestro presidente, ¿a usted también le gustaría que Juan Gómez estuviera en su forma? Pues lógicamente, yo creo que Juan Gómez tiene un aspecto que es muy importante y por lo cual lo reconocen los antioqueños como Luis Alfredo Ramos. Y es que tiene credibilidad, la gente cree en Juan Gómez Martínez. Y yo creo que en eso Antioquia ha sido muy de buenas. La verdad ha tenido excelentes gobernadores y ha tenido dos excelentes alcaldes. Que tienen credibilidad. Y yo creo que eso es lo que el país necesita. Gente que nos identificamos en que lo que decimos lo hacemos. Que ese fue a más mi eslogan de gobierno en Bogotá. Dicho y hecho cuando terminamos nuestra alcaldía. Yo creo que hoy la gente lo que está esperando es eso. Reconocimiento de una gente que le ha respondido a sus electores. Y le ha respondido a su municipio o a su departamento. ¿Es un buen candidato para la vicepresidencia? Lógico que Juan Gómez es un excelente candidato para la vicepresidencia. Bueno, entonces en los medios políticos de Antioquia y sobre todo de Medellín se está casi que asegurando que usted está tanteando el terreno para que Juan Gómez sea su vicepresidente. Yo estoy tanteando muchos terrenos. Eso es lo que hay que esperar es que pasen las elecciones del 13 de marzo. Yo creo que las elecciones del 13 de marzo nos van a dar buena parte de la pauta. Aunque yo más que hablar simplemente del hombre, yo siempre he venido sosteniendo que lo importante es que el candidato a la vicepresidencia primero sea un hombre leal y que esté absolutamente identificado con un programa de gobierno. Que crean en él y que va a aportar para que ese programa se pueda desarrollar. ¿Y Juan Gómez se identifica con su programa de gobierno? Yo creo que sí, porque es que Juan Gómez como Luis Alberto Ramos se identifica siempre con una política eminentemente social. Mi programa de gobierno tiene toda una política, un común denominador que es la gente. Yo digo que llegó el momento de la gente. Llegó el momento de que el Estado, porque todos sus recursos a la gente en Colombia, que vamos a generar nuevas oportunidades de empleo, que vamos a generar una infraestructura que nos permita que el país crezca, que vamos a mirar de nuevo a la gente con salud, con educación, con vivienda, hacia allá estamos enfocados. Yo juro que Juan Gómez Martínez se identifica con esa política social, porque además la viene aplicando en Antioquia. ¿Qué tanto quiere usted Antioquia? Yo quiero mucho Antioquia. Primero, por muchos motivos. Usted sabe que yo regresé de Antioquia después de mi secuestro, a pesar de estar allá. Buena parte y gracias a la apreción, al cariño, al entusiasmo de la gente de Antioquia, yo creo que buena parte. Por eso logré salir de mi lado. Segundo, yo tengo mucha familia antioqueña. Mucha. Por el lado de mi madre tengo buena parte de Jaramillo, buena parte de mis antepasados vienen de Sonzón, y por lo tanto es un departamento que está ligado no solamente familiarmente, sino por vínculos de sangre también. Pero usted sabe muy bien que los antioqueños somos bastante desconfiados y no vamos creciendo como así. ¿Cómo van a ser para que los antioqueños creamos? No, yo creo que los antioqueños han creído y vienen creyendo en Andrés Pastrana. Primero, porque en la lista para el Senado le dimos la oportunidad de que dos antioqueños estuvieran participando con otros, de que tuvieran una verdadera representación. Jorge Hernández y Maristela Sánchez. Yo creo que han sido, además, ejemplos de senadores que le han servido a su departamento, de senadores que han buscado, a través de su participación en el Senado de la República, todo lo que sea importante para servir a Antioquia, para dotarle recursos en las comisiones que vienen trabajando en las leyes, han sido personas que han llevado la bolsería del departamento en el Senado de la República. ¿Se compromete entonces usted con Antioquia? Yo me comprometo con Antioquia, me comprometo con Colombia. Yo creo que hay muchas cosas en Antioquia. Antioquia se tiene que convertir en uno de los puntuales también del desarrollo. Es un departamento que, desde el punto de vista de la apertura económica, desde allí tenemos que generar mecanismos que nos permitan entrar a competir en los mercados internacionales. Por eso vengo hablando de infraestructura, de crear carreteras, de que desde el interior podamos proyectarnos hacia la costa, de que podamos salir. Y si hay algún departamento que industrialmente puede proyectarse, y va a ser un departamento que va a ser pionero, diría yo, en la apertura de llevar las prioridades y de llevar, diría yo, ese liderazgo tiene que ser Antioquia, porque allá es donde está nuestra gente, gente trabajadora, gente dinámica, industrias, que vamos nosotros a empezar a competir en los mercados. Bueno, candidato, muchas gracias y esperamos tenerlo en análisis 10 pm antes del último de mayo. Ah, esperamos otra vez. Gracias. 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 Gracias.